¿Será cierto que esto es contagioso, como dicen algunos? ¿Será acaso que solo por ver parejas de hombres besándose, mujeres amándose o personas transgéneros siendo felices, nuestras preferencias sexuales cambien? ¡Compruébalo tú mismo! ¡Compruébalo tú mismo! No ha cambiado nada. Seguimos igual de diversos. Festival Outfest Perú. Historias que hablan de ti.